Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su tercera sesión o práctica 3 del segundo trimestre del curso de geometría. Bien, espero se encuentren bien en casita y ya sabes pues que debes estar con tu ficha en mano para poder trabajar este tema. ¿Qué corresponde a la primera parte de circunferencias? Hemos dividido circunferencias en tres partes. Hoy día vamos a ver la primera. ¿Qué consiste en los ángulos asociados a la circunferencia? Profe, ¿y a qué se refiere? Por ejemplo, después de que usted ha trabajado los elementos, los elementos o líneas que se asocian a la circunferencia, es el radio, la cuerda, el diámetro, etc. Entonces vamos a hablar de los ángulos. El primero es el famoso ángulo central. ¿Ya? Ángulo central. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se forma? Es aquel ángulo formado por la abertura, en este caso, de dos radios. ¿De acuerdo? Aquí se forma un ángulo, ángulo alto. ¿Ya? Entonces, como verás, acá hay un arco. A esto que usted está observando aquí, que es un arco. Y ese arco, ¿ya? Ese arco, su medida angular es igual a alfa. Esto es la propiedad del ángulo central. O sea que si mide 10 grados, angularmente este arco hace una abertura de 10 grados. 50 grados, 50 grados, 100 grados, 100 grados, etc. ¿Ya? El famoso ángulo central. Para ir recordando. ¿Ya? Ahora, ángulo formado por dos cuerdas. Por ejemplo, tengo un punto acá en la circunferencia, y se me ocurre trazar cuerda aquí y cuerda por acá. ¿Ya está? Mira, aquí se forma un ángulo, vamos a poner un ángulo teta. ¿Ya? Entonces, mira la intersección, los extremos. Mira, aquí, los extremos de la cuerda. Aquí se ha generado otro arco, mira. Ahí está. ¿Sí? Y la medida angular de este arco es el doble del ángulo inscrito. Ángulo inscrito. ¿Ya? Allá, profe, o sea que aquí debe ser 2, 2 teta. Si esto mide 10 grados, el arco debe medir 20. Si esto mide 30, acá debe ser 60. Si esto mide 40, 80. Y así, con los demás valores que se puedan presentar. Entonces, ya tenemos el ángulo central, el ángulo inscrito. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, tenemos el ángulo semi-inscrito también, que es aquel ángulo que se forma por una recta tangente. ¿Estamos? Vamos a suponer que esta línea es una recta tangente a la circunferencia. ¿Ya? Y desde este punto de tangencia se traza una cuerda. Ahí. ¿Ves? Tengo una línea tangente y una cuerda. Entonces, el ángulo que se ha formado aquí, que le voy a llamar beta, ¿sí? ¿Qué relación tiene con este arco? Mira, este arquito, ¿verdad? Este arquito que usted está observando aquí, ¿sí? Y resulta que es el doble, ¿no? El doble de este ángulo. A eso se le llama ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Esta es la propiedad, que vamos a encerrar, la propiedad del semi-inscrito. Semi-inscrito. Acá, ¿qué decíamos? ¿Cómo se llamaba esto? Entonces, el centro, ojo, es el ángulo central. ¿Ya? Y por acá tenemos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito. Profesor, ¿hay más ángulos? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos el ángulo interior. ¿Cómo se calcula el ángulo interior en una circunferencia? Vamos a suponer que tenemos acá la circunferencia. ¿Ya? Espero que lo pueda observar usted. Vamos a suponer que el centro está aquí. El ángulo interior es aquel ángulo que se forma por la intersección de dos cuerdas. ¿Estamos? Que es este ángulo. ¿Ya? Este ángulo. Cualquiera de esos cuatro ángulos. Puede ser esto, lo de aquí, lo de arriba o lo de abajo. Pero la idea es la siguiente. El ángulo interior. Si usted toma este ángulo, que por cierto es igual a esto. Son iguales, opuestos por el vértice. Tema que vimos al inicio. Acá se han generado frente a ellos dos arcos. Mira. Uno de medida alfa y el otro de medida beta. A este ángulo le voy a poner X. ¿Sí? ¿Cómo se calcula X? Fácil. X es igual a alfa más beta sobre 2. Este es el famoso ángulo interior. ¿Ya? El ángulo X inscrito. También se puede calcular el ángulo X inscrito. Profesor. ¿Y cómo se calcula el ángulo X inscrito? Fácil. El ángulo X inscrito. Y es aquel ángulo formado por una recta secante. ¿Cierto? Vamos a ponerlo de rojo. Una recta secante. Ahí está. Y una cuerda. Vamos a poner que la cuerda está por acá. Aquí. Ahí. ¿Sí? Vamos a poner el nombre. La propiedad del ángulo X inscrito. Ahí está. X porque me da la idea de externo o exterior. ¿Ya? Es este ángulo, tigres, chicos y chicas. Este ángulo. ¿Sí? ¿Qué le voy a poner? X. ¿Y qué ocurre con ese X? ¿Qué relación tiene con la circunferencia? En realidad con este arco. Mira. Con todo este arco. Ahí. ¿Qué ocurre con ese arco? La medida de este arco es el doble de este ángulo. Vamos a poner 2X. ¿Ya? Una anotación, tigres, chicos. Una anotación es la siguiente, ¿no? Se me ocurre ponerle aquí un punto A y un punto B. ¿Ya? Hay preguntas que se van a presentar así. Entonces, alfa es igual a la medida del arco AB. Una anotación, la anotación, ¿ya? La anotación de los arcos. La medida angular, me refiero. Una cosa es longitud de arco y otra cosa es la medida angular. O sea, la abertura, el recorrido, ¿ya? Que hay entre estos puntos. En este caso, el barrido es equivalente alfa. Alfa. ¿Ya? Muy bien. Voy a borrar esto. Para terminar con las propiedades o los ángulos. También tenemos el ángulo exterior, ¿no? Porque está en la región externa, obviamente, al triángulo. Y se va a formar por dos líneas. Tenga mucho cuidado. Que se presentan tres casos. Cuando estas dos líneas son tangentes a la circunferencia. Cuando es una tangente y una secante. O cuando son dos líneas secantes, ¿ya? En ambos casos se genera el ángulo exterior. En los tres casos, perdón, se genera el ángulo exterior. ¿Ves? En este caso, de X. ¿Y cómo se va a calcular X? Mira, resulta que en la circunferencia, los puntos de intersección, generan dos arcos. Un arco mayor y un arco menor. Igual acá. Arco mayor, arco menor. Arco mayor, arco. Menor. Entonces, ¿para qué me van a servir? Esos dos arcos fácil para calcular X. ¿Cómo se calcula? A través de la semidiferencia de estos arcos. El mayor menos el menor sobre dos. Y ya está. Y encontré el valor del ángulo exterior. Bien. A medida que vamos avanzando con la resolución de problemas, si hay propiedades adicionales, las vamos agregando. ¿De acuerdo? Y vamos al primer ejercicio. Bien. Problema número uno, chicos. A ver. Triunfalinos y triunfalinas. Triunfadores. Me dan el siguiente esquema. Problema uno dice, calcular el valor de X, sabiendo que O es centro. Entonces, acá esto es, esto es O. Bien. Si O es el centro, acá tengo dos radios. Mira. Tengo dos radios. Quiere decir que están formando un ángulo central. Ya, profe. Si eso es un ángulo central, este arco, ¿no? ¿Cuándo va a medir? Ángulos centrales son iguales. Esto mide X. ¿Está bien o no? Ok. Mide X. Ahora, mira esto. Que va a trazar de azul. Esto es una cuerda. Y esta línea es otra cuerda. ¿Sí? Otra cuerda. ¿Qué propiedad aplicamos ahí? Del ángulo inscrito. Si este arco es X, acá sería la mitad. ¿Cierto o no cierto? Claro que sí. Ah, ya, profe. Claro, pues esto es X medios. Porque esto es un valor. El arco es el doble de ese valor. Y se acabó la historia. Ubíquese en este triangulito. Aquí se trataría de un triángulo rectángulo. La suma de los ángulos agudos, ¿ya? Del triángulo rectángulo es igual a 90. 90 de las X más X medios es igual a 90. Multiplico a todo por 2. Y me queda 2X más X, ¿no? Multiplicar aquí por 2 se va. Y acá me quedaría 180 grados. Quiere decir que X es igual a cuánto? A 60. A 60 grados. Ahí está tu respuesta al problema, al problema número 1. Ahí está. Problema 2. Me piden calcular el valor de X, ¿ya? Sabiendo que la medida del arco AB es 120. Todo este arco mide 120. ¿No? Esto mide 120 grados. 120 grados. Arco AB, 120. ¿Qué más? Y ya está. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una cuerda, otra cuerda, hace un ángulo de 50 grados. Es el ángulo inscrito. Quiere decir que este arco, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide todo esto? Ángulo inscrito. El doble te dije, ¿cierto? De 7 a 50, acá debe ser 100. Ah, bro, esto es 100. Y si yo te pregunto, por todo el arco, ¿a qué será igual? Todo el arco. Todo el arco, ¿a qué será igual? A ver. Todo ese arco de azul sería 120 y 100, me da un total de 220, ¿sí? 220 grados, que es todo lo de azul, ¿ya? Oiga, y todo este arco de azul que mide 220 grados es un arco ubicado entre una cuerda y una tangente. ¿Qué propiedad aplicamos ahí? La propiedad del ángulo semi-inscrito. O sea que este ángulo que está aquí es la mitad de todo el arco que está de azul, que equivale a 220, entonces acá debe ser 110 grados. Y para terminar, A, vamos a ponerle P y por acá C, es un triángulo. ¿Cuántos suman los ángulos internos del triángulo? 180 grados. Ok, o sea que 50 más 110 más X igual a 180 grados. ¿Cuánto vale X? 20, señores, ¿sí? 20. Ahí está. Ya tenemos la respuesta al problema número 2. Ejercicio número 3. Nota que en la figura, me dan esto, me piden calcular el valor de X, ¿ya? De la circunferencia, de un mismo punto se han trazado cuatro cuerdas, ¿ya? Y tenemos por acá dos ángulos que me dan 20 grados y 30 grados. Ahora, de estos dos extremos, de las cuerdas, ¿ya? Se han trazado otras dos que se intersectan formando un ángulo, un ángulo X. Muy bien. Entonces, empezamos. Si observas aquí estas dos cuerdas, aquí, uno y dos, forman el ángulo X, es el famoso ángulo inscrito. ¿Qué dice la propiedad? Que tengo que sumar estos dos y dividirlo entre dos y ya tengo el resultado. ¿Estamos? Muy bien. Pero antes un detalle. Resulta que acá hay dos cuerdas. Mira. Necesito este valor. Ahí. ¿Cuánto mide este arco? ¿Cuánto mide este arco? Mira, acá hay dos cuerdas. Uno y dos. Hace un ángulo de 20 grados. ¿Cuánto mide el arco? El doble, ¿sí o no? O sea, 40. ¿Está bien? Propiedad del ángulo inscrito. Cuerda y cuerda. Si esto es 20, es el doble. La misma historia cabe. Cuerda, cuerda. Si esto es 30, ¿cuánto mide este arco? Te escucho. 60. 60 grados. Y se acabó la historia. Ya, profe. Eso implica que X será igual a ¿quién? 40 más 60 sobre 2. ¿Sí? 40 más 60. Todo sobre 2. Y X es igual a 50 grados. ¿Ves? Muy bien. Ya tengo la respuesta con respecto al problema número 3. Bien, chicos. Problema 5. Me piden calcular la medida del arco PQ. Esto que está aquí. ¿Ya? Esto que está aquí. PQ. Voy a poner X. Y este arco que está por acá, le voy a poner Y. Todo este arco. Este arco es Y. ¿Ve? Bien, como verás, aquí tenemos un ángulo interior de 100 grados. Entonces, nota que 100 se obtiene como Y más X sobre 2. ¿Sí? Ahí ya. Entonces, 100 de la figura. 100 es igual a X más Y sobre 2. Por acá multiplica y esto es 200 igual a X más Y. ¿Ve? ¿Ve? Muy bien. Acá tenemos secante y secante, ángulo externo. ¿Cómo se calcula el ángulo externo? Fácil. También 300, voy a colocar de rojo, perdón, 30 es igual a la semidiferencia, ¿no? Y menos X sobre 2. Multiplicamos y tendríamos que 60 es igual a Y menos X. Mira, tenemos dos expresiones acá. Ahí. Y eso me va a ayudar a encontrar el valor de X. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Un sistema de ecuaciones. Allá, profe. Entonces, lo voy a ordenar. X más Y es igual a 200. Y menos X es igual a 60. Si usted suma, ¿qué ocurre? Se va a X y me quedaría 2Y igual a 260. ¿Sí? 2Y igual a 260. Quiere decir que Y es igual a 130, 30. Y si lleva de 130, ¿cuál sería el valor de X? X será igual a... No se nota por acá. Por lo tanto, X será igual... A ver, si Y es 130 para 200, me faltan 70 grados. Ahí está. Esta vendría a ser la respuesta al problema número 5. Y es donde se nota por acá en el 5Y igual. A ver... Y es en el 3Y igual a 250. A ver... Y es un 2Y igual a 250. O sea, ¿qué ocurre? Y es un 3Y igual a 250. Y es un 3Y igual a 150. Gracias por ver el video.